Continuamos, Paute es otro cantón de la provincia de la Soaia afectado por los deslizamientos de tierra. El Comité de Operaciones Emergentes declaró alerta sanitaria debido a la falta de agua potable que abastece a miles de pobladores. La maquinaria trataba de remover los escombros que dejó un derrumbe de gran magnitud que destruyó 40 metros de la vía Bulán-Padreurco del cantón Paute. La comunidad de Padreurco es la más afectada, mil personas han quedado incomunicadas y cinco familias ya fueron evacuadas. Es una zona netamente agrícola y frutícola y son gente que salen a hacer sus ventas en los mercados de Cuenca, de Azogues y de la ciudad de Paute. El derrumbe provocó la ruptura de la tubería que conduce el agua potable al cantón Paute. Más de 14 mil personas han quedado sin el líquido vital, por ello se ha declarado alerta sanitaria. El cuerpo de bomberos del cantón ha iniciado el reparto de agua potable principalmente en colegios y hospitales y se prevé que entre hoy y mañana se restituye el servicio. Está habiendo lo que es Gualaseo, lo que está habiendo de Cixi, lo que es Chorrelec. El mal tiempo ha afectado a muchos que no saben cuándo terminará el duro invierno. Ahorita mismo se ha ido la vía, no hay por dónde sacar los productos. Ya se han registrado aproximadamente 20 derrumbes con un total de 5 mil afectados en toda la provincia de la Suay. María José Jaramillo, Ecoavisa.